Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo mi experiencia en una entrevista de trabajo de una empresa llamada Coca-Cola. Así que, ¡comenzamos! Bueno, para ese tipo de trabajos, lo que nos pidió el reclutador fue llevar careta, cubrebocas, bota de seguridad y tu credencial. Bueno, aunque el reclutador nunca me dijo eso, el imbécil. Reclutador, estás viendo esto, chinga tu madre, pendejo. Casi no me dejan entrar a esa entrevista. Llegas tú al sitio donde te da la sucursal de Coca-Cola, entregas tú tu credencial de elector, tu INE. Y lo que en otro punto me dio mucha curiosidad fue que ellos no tienen seguridad privada como es este MSPV u otra particular, sino que tienen policías estatales. En el caso mío fue de Policía Morelos. Ya después de eso, por cuestiones del COVID, por lo que ya dije de eso, si no fuera el COVID pasa todo el pelotón de gente, cinco, seis, la gente que sea, y lo sientan como en cualquier entrevista, en sofás para tres personas y los que no, a lo mejor si los dejan afuera o yo que sé cómo es el movimiento, pero en el caso de que estamos en temporada de COVID, fueron de dos, dos en dos personas. Bueno, nosotros éramos cinco personas, entraron los primeros y después entramos tres separados, obviamente, es por la sana distancia. Después de eso, yo fui el último en llegar, pasaron todos, entre yo, te hacen las preguntas típicas de cualquier entrevista, en dónde vives, cuánto tiempo te haces de distancia al trabajo, qué experiencia tienes, soltero, casado, tienes hijos, de alguien depende de ti, cuántos aumentas tus gastos mensuales, todo eso. Ya después te dicen, te vamos a mandar un correo a tu email para hacerte una evaluación y si no la pasas, ojo, si no pasas esa evaluación, tienes que esperar otros 12 meses o sea, hace un año para volver a entrar a Coca-Cola. O sea, hace mucho pinche tiempo, pero bueno, son sus políticas, ni modo, se las respetan. Te mandan tu liga para que tú hagas ese tipo de encuestas y ya sobre la marcha, tú vas a estar llenándola, te pregunta de racionamiento lógico, políticos, no sé por qué, si usas las leyes para tu beneficio, has consumido sustancias, llámese drogas, todo eso, y es muy este, digamos, que si lo haces así presionado, no vas a pasar, lo tienes que hacer relajado, calmado, con leer, así porque te ponen un reloj en el, para que contestes, sino las únicas respuestas que te dan, sí, no, no sé, y una justificación de esa respuesta. Ya después de eso, si pasas, ojo, ahí no es dices, ya, ya estoy dentro de Coca-Cola, ya es oficial, no. Ya después de eso, a lo que me dijo la, este, recursos humanos, si pasas esa evaluación, te vamos a mandar al área de trabajo donde se te va a capacitar y el encargado va a ser el veredicto final, si pasas, o no pasas, para estar dentro de la empresa, o sea que si, digamos, el filtro de proceso, ya hiciste tu encuesta, pasaste, significa que no, todavía no, todavía falta un poquito para estar del otro lado, y si no, espérate otros 12 mesesitos, un año, y ya después de eso, me dijeron, te pagamos el día en 214 pesos, haga la cuenta, 214 pesos por 6 días, bueno, eso sale saliendo como, 1200 y tantos, y va a quedar en el turno de la noche, y va a ser auxiliar de almacén, lo cual, ya tengo experiencia en ese puesto, pero, sin posibilidad de rolar turnos, o sea, se hace que en diario ibas a estar trabajando en la noche, sin posibilidad de rolar turnos, como ya había dicho, te ibas a entrar de, bueno, el horario que manejan creo que es de 9 pm, si recuerdo, a, hasta las 5 o 6 am, que es la hora que viene saliendo, y creo que me dijo por temporada de COVID, creo que no tienen descanso, o no sé, como, yo no lo entendí, pero, creo que si tienen un día de descanso, pero no rolar turno, así me dijo, no rolar turno, y creo que, no sé, ese punto no sé, si alguien trabaja en Coca-Cola, dejé un comentario, si dan apoyo o no en el transporte, porque, creo que la de recursos humanos no me dijo eso, pero creo que no dan apoyo, en cambio, otras empresas si dan apoyo, ya, este, fábricas, todo eso, bueno, que hay algunas que no dan apoyo en transporte, pero, casi la mayoría da apoyo de transporte, ya después de la entrevista, recoges tu credencial y te vas, te vas a tu casa, y haces ese, ese, este, ese cuestionario, la de recursos humanos, te pasas un número, dices, oye, ya acaba el cuestionario, y en cuestión de segundos, en menos de 3 minutos, si es que menos, te dicen, quedas o no quedas, y ya depende de eso, es el veredicto, y bueno, esa fue mi experiencia en Coca-Cola, por desgracia, no, no quede, y una disculpa por la iluminación, bueno, eso ha sido todo muchachos, espero y les haya gustado, y te haya, más que nada, informado, para, por si en caso de que tú quieres entrar a esta empresa de Coca-Cola, ya te di los datos que ellos me dieron, no es inventado, si alguien que está trabajando en Coca-Cola, como ya dije, déjenos sus comentarios para decir, oye, eso no es mentira, eso es por, no sé qué, a lo mejor te suben el sueldo, por, después de cierto tiempo, pero ese es el sueldo que Coca-Cola me dijo, 214 pesos mexicanos, que vienen siendo como 10 dólares, más o menos, aproximadamente, que ellos te vienen pagando día a día, al día, muy bien, eso ha sido todo, espero les haya gustado, ahora sí, el fin del vídeo, nos vemos, hasta la próxima, bye.